Pereira en las calles de la ciudad. Cambiamos de tema, nos está aguardando la presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz, Carolina Sassiloto, porque se dieron a conocer ya los números de la primera parte de este año 2024. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Bueno, habilitamos el micro, Carolina, a ver si te podemos escuchar. Muy buenos días, Pablo, un gusto saludarte. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ayer dieron a conocer el balance de la primera parte, estos primeros 15 días de la temporada, con niveles de ocupación del 50% de los primeros días de la semana, un poco más elevado, pero menos del 70, para jueves, viernes, sábado y domingo. Así es, de acuerdo al relevamiento que hace la Asociación Hotelera, tanto de socios como de los socios, uno intenta conocer más a fondo la situación que está viviendo el sector, y bueno, los resultados no son tan lejos de lo que uno palpitaba, y veía cada uno en su propio negocio, que tiene que ver con este arranque de temporada bastante difícil, bastante tibio, que se fue desarrollando día a día, y que nos permite decir que la plaza hotelera de Villa Carlos Paz está cerrando con un 53% de ocupación de la quincena total a nivel promedio, y sí con picos los fines de semana que llegan hasta el 65%. Este dato que vos decías allí, que me parece que es muy importante, el resultado no es ajeno a lo que se esperaba, o sea, no les extraña, por más que uno siempre tiene la expectativa de que en la previa, después los números para adelante en lo concreto sean mejores, digamos, no sorprende este porcentaje de ocupación en el marco y en el contexto en el que está en el país, ¿no? Bueno, es que la situación previa fue bastante atípica y un poco reveladora de lo que se venía, siempre la incertidumbre ha sido una constante que nos ha acompañado desde agosto a esta parte, y hemos aprendido a surfear nuestros negocios con la incertidumbre adentro. Pero bueno, la previa ya nos dijo mucho, ¿no? O sea, llegamos a una previa de temporada con un nivel de reserva muy bajo, y digo muy bajo en términos de otras temporadas. Así que se abría un abanico de posibilidades que solo nos quedaba atravesarlo y ver cómo se sucedían las cosas. Bueno, hemos llegado a esta primera quincena con una perspectiva mejor para lo que es la segunda quincena, y digo con una perspectiva mejor, ¿por qué? Porque estamos parados sobre un nivel de reserva previa para la segunda quincena mayor que la que, con la que nos encontramos los primeros días de enero o los fines de diciembre. Claro, aparte, históricamente, Carolina, la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero suele ser el corazón de la temporada, ¿no? En cantidad de gente. Sí, 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 es así. Siempre la temporada tarda un poquito en arrancar, cada año quizás un poquito más, después de Reyes, entonces el fuerte y más con el corte que produce por ahí el periodo de carnaval, que está puesto a la mitad de febrero, esperamos que este mes, digamos, esta quincena de enero y hasta carnaval sea lo más fuerte que va a tener lo que es la plaza hotelera gastronómica de Villa Carlos Paz. Claro, comentabas también que el hecho de que haya muchos turistas que deciden reservar a último momento, bueno, eso de alguna manera ha traccionado positivamente la ocupación en este último tiempo. Y digo, pensando en ese turista que se larga, no se larga, que especula, que mira el bolsillo, que ve si es la oportunidad, ¿este tiempo como el de hoy afecta un poquito? Viste que está bastante inestable, se prevé un verano pasado por agua. Sí, son factores que inciden, nosotros somos un sector que digo siempre, ¿no? Nosotros el tema de la previsibilidad para nosotros es importante, pero es difícil porque vendemos un servicio que es a futuro. Siempre manejamos distintas variables de cómo se va a comportar la demanda. Estos factores, por supuesto, que juegan en el desempeño, este comportamiento de la demanda turística de voy sin reserva previa, voy a último momento, especulo si puedo o no salir el fin de semana, si me acompaña el tiempo o no, sí, son factores que entran en juego, lo estamos viendo día a día, a la hora de ver si hay demanda, si incrementa la demanda, si se hace fuerte el fin de semana, si cae el día lunes, son todos factores que están incidiendo en ese sentido. Y lo otro que quería consultarte era respecto de este tiempo económico que obviamente nos afecta a todos por igual, pero digo, en términos de previsibilidad, tenemos un diciembre que pasó con un 25% de inflación, ¿cómo se hace para manejar un precio de una estadía, tratar de conservarlo durante toda la temporada? Muy difícil y yo la verdad que destaco el esfuerzo que hace el sector empresario de Villa Caminos Paz porque la verdad que se ve mucha prudencia en los precios, se ve mucha prudencia en los precios, creo que ha sido inevitable absorber costos, absorber gran parte de la inflación que estamos viviendo para quedar de manera competitiva en el mercado y poder captar un poco más de demanda. Ha sido muy difícil y creo que ha sido crucial en la plaza de Villa Carlos Paz ser muy prudente con los precios, la oferta, la gran cantidad de oferta que nosotros tenemos, los distintos niveles de categoría, creo que nos posiciona por ahí un poco mejor que otros destinos en el sentido de que ofrecemos un abanico de oportunidades al turista que nos posiciona un poco mejor porque nos ajustamos a toda clase de presupuesto sin descuidar el servicio y ante el requerimiento que tenga la demanda turista. Bien. La última, Caro. Va a ser un año difícil y va a ser necesario ser sumamente quirúrgico en las acciones, en las promociones, en la toma de precios, en las contrataciones, en las ventas. Digo, va a haber que moverse a pie muy firme pero muy criterioso, ¿no? Porque cualquier metida de pata, literalmente, te hace patinar y lejos, ¿no? Sí. Realmente estamos ante un comienzo de año que nos muestra que va a ser un año bastante difícil. Nosotros venimos de estar citando la adaptación empresaria al momento que estamos viviendo. Sí requiere mucho análisis, mucha estadística, mucho análisis pormenorizado de la situación en la que estamos viviendo para tomar buenas decisiones y para plantearlo, y lo digo esto en términos de la Asociación Hoteleria y Gastronómica, plantearnos cuáles van a ser los objetivos para el 2024 y hacia dónde vamos a mirar en términos de promoción y de defensa de los intereses del sector. Ojalá que sea un año que nos permita transitar, tan siquiera uno está pidiendo eso, ¿no? Que nos permita andar, que nos permita estar en movimiento, porque lo peor que nos puede pasar es no poder desarrollarlo, ¿no? Y que las medidas y el país vaya acomodándose de a poco para que esta situación mejore y fundamentalmente para que la gente que quiere salir de vacaciones nos siga eligiendo. Carolina, gracias como siempre, muy amable. Muchas gracias a ustedes. La señora Carolina Sassiloto, presidenta de la Asociación Hoteleria y Gastronómica de la ciudad de Villa Carlos Paz, dándonos datos y números que tienen que ver concretamente con los primeros 15 días de la temporada, un promedio general del 53% de ocupación, teniendo en cuenta que el lunes, martes y miércoles, que es lo que habitualmente pasa, cae un poco, jueves, viernes, sábado, domingo, levanta, pero bueno, estos primeros 15 días ha tenido el techo del 70, más o menos, para la asociación, ¿no? El techo del 70 en los fines de semana largo, puntualmente y reactivado, sobre todo en el último fin de semana, Paulo, recordamos que históricamente a partir del 6 de enero es cuando se considera que se abre, digo, oficialmente la temporada, ¿no? Donde uno ve mayor movimiento de turistas, aunque tengamos en cuenta la dinámica que había modificado la pandemia, donde diciembre del año pasado había tenido muy buena performance. Sí. Y recordemos también los datos del año pasado de enero de 2023, cuando se hablaba de un promedio en enero cercano al 75% promedio, Paulo, ¿eh? No estamos hablando de fines de semana largo, que algunos rozaron el 90% de ocupación. Fue muy bueno en términos turísticos, fue a la salida de la pandemia y fue también cuando nos desprendimos del previaje en el verano. Claro. Esta imagen que ahora nos acompaña es la que nos gustaría ver, ¿no? Definitivamente. Bueno, a lo mejor en esta segunda quincena la vemos. Bueno, va a estar motorizado y esto es ya también un dato que es histórico, ¿viste? Cuando decimos hay fechas que nos fallan, octubre nos falla, diciembre un poquito, es relativo, carnaval no falla. Uno espera que la ocupación roce el 98% a ese nivel. Bien. 100% es un término exacto que no existe en materia de ocupación. Bueno, había un secretario de turismo en Carlos Paz que una vez me dijo que había 110. 120%. 110, 120%. Que metían 10 personas en una habitación de dos, tal vez. Abajo al lado, no sé qué sé. Con eso podría haber llegado. No, técnicamente no existe porque no solamente se habla de ocupación en términos de habitaciones, sino también de camas. Bueno, una cuestión técnica. Lo que quería decirte es que lo determinante va a ser el Festival Mayor de Folclore, porque eso es lo que no falla para Villa Carlos Paz. Tracciona muchísimo público, Coquín. Va a comenzar el 28 de enero, ¿está bien esto? 28 de enero. O sea, hay que esperar unas semanas. Exacto. Ya hay mucha gente que ayer lo decíamos...